6, 5, 4, 3, 2, 1, aplauso, bien Llegó el momento de escoger bien, escoge bien gracias a MMM, JD Eso así MMM ahora con mayores beneficios en Enero 2020 Llama ahora y oriéntate 1-833-647-9555 MMM y caminamos juntos Mira recuerda que con MMM caminamos juntos así que pase lo que pase Si estás con MMM ya ganaste Tengo por aquí su nombre ¿De qué pueblo? Dorado ¿Y por aquí tengo A? Norberta Rivera ¿De dónde? De Caguas De Caguas y por aquí tengo A? Miriam Meléndez de Calley De Calley Chicas y chicos atención, este juego es bien fácil Una de estas tres cajas hay dos fichas verdes y hay una que es roja Al final del juego el que tenga la caja con la ficha roja se lleva el dinero ¿Está muy bien? Ok, Wilfredo coge una de esas tres cajas, la que tú quieras y no la abras Coge una, no la abras, quédate con ella, muy bien Quédate con ella en la manita Ok Norberta coge una de las cajas y quédate con ella en la mano Ok Quédate con ella en la manita mi amor Aquí Miriam cógete esa caja que te tocó a ti Pero vamos a comenzar ahora a jugar Wilfredo De estas tarjetas que yo tengo aquí de MMM ¿Cuál tú quieres para ti que yo te dé las instrucciones? Esta Dice por aquí Wilfredo, dice por aquí Cambia la caja con alguien Si no tienes ninguna Tómala de un participante Pero como tienes una Cambia esta caja con la que tú quieras Con ella o con ella Y entonces ella te da la de ella Muy bien Comenzamos Norberta ¿Cuál de las tarjetas tú quieres para ti mi amor? Esta Norberta Las instrucciones son para ti Toma la caja del de tu izquierda Si no tienes dale tu caja Pero como él tiene Quítale la caja a Wilfredo Eh a rayos Wilfredo ¿Está bien? Miriam te toca mi amor Dice por aquí Para Miriam Deja tu caja en la mesa Si no tienes Tómala de un participante Pero como tienes Déjala ahí Muy bien Wilfredo te toca pa Coge la que tú quieras ahí Dice por aquí Cambia la caja con una de la mesa Si no hay en la mesa Deja la tuya en la mesa Cambia la caja con una de la mesa Si no hay en la mesa Pero como no tienes Se queda ahí ¿Está bien? Norberta ¿Cuál tú quieres mi amor? Esa que está ahí Norberta Regálale una caja A la persona Que tú entiendas ¿A quién tú quieras? ¿A Miriam O a Wilfredo? Eh a rayos Ahora sí Miriam La última tarjeta para ti Quítale la caja A alguien Puede ser la mesa O puede ser a uno de ellos ¿A quién tú quieres? El que tú quieras Tú coge la caja Donde tú quieras Se la puedes quitar a Wilfredo O se la puedes quitar a Norberta Pero tienes una caja ahí Lo que tú quieras hacer Pero Pero la vas a dejar sin caja Puedes coger esa Coge esa O la que tú quieras Mira Haz lo que tú quieras Quita la caja Que tú quieras Coge la caja que tú quieras Coge la caja de Wilfredo Coge la caja de Norberta O coge esa caja La que tú quieras hacer Mi amor Dale Ok Ahora sí Wilfredo Si sale la ficha roja Aquí Tú te llevas 200 dólares A la cuenta de tres A la una A la dos Y a la tres No Es verde Wilfredo Voy con la de Norberta Norberta La mesa ahí La cajita ahí Norberta Si sale roja Te llevaste los 200 dólares Tres Dos Uno ¡Sí! ¡Se la llevó! Gracias al MMM 200 dólares Felicidades Norberta Gracias por haber estado con nosotros Y mira quién está por ahí Llévate la compra Pero antes me voy a ir Llévate la compra Mira quién está aquí Doris Doris Buenas noches Ven para acá mi amor Da un besito Salúdame ¿Cómo estás? ¿De qué pueblo tú eres? San Juan ¿Con quién andas por ahí? Con mi yernal ¿Con quién? Con mi yernal ¿Esa es tu yernal? ¿No es la primera vez que viene por ahí? ¿Es la primera vez que viene? Muy bien Doris Mira lo que vamos a hacer Tú vas a empujar el carrito Y lo vas a llevar al ticket Si logras que el carrito llegue allí Te vas a llevar a la compra para tu casa Gracias a nuestra buena gente Mira De Selectos Easy Shop Un éxito total Doris A la cuenta de tres ¿Está bien mi amor? Vamos a ver señoras y señores Nuestra amiga Doris Gracias a Selectos Gracias Puerto Rico A un año de lanzamiento Selectos Easy Shop Es preferido por la gente Con la aprobación del 95% De clientes satisfechos Con la experiencia de compra online Y el 100% de clientes complacidos Con tiempo de espera De entrega y recogido Y el 91% Que lo consideras fácil Para el pago en línea Selectos está para servirte Visítanos en www.selectosecshop.com Oye Ale Ahora con Easy Shop En Durabo también Selectos de Durabo Doris ¿Está lista? A la cuenta de tres Señores y señores Por el carrito de compra Adolfo Estamos listos con Dori A la ¿Qué pasó? ¿Qué? Vuelve el perro arrepentido Vuelve ¿Qué pasó Dori? Necesito que te pares En esta estrella de ahí ¿En la estrella de acá? Voy para allá Dori Me mandaron para acá Dori empújalo Duro Está bien Dori A la cuenta de tres Dímelo el productor Estoy tratando de hacer Un programa en vivo Aquí Es por tu bien Recuerda que el doctor Dijo que no puedes correr Tienes razón Mi ortopeda Kenneth Y Efraín Delis También me lo dijo Ok Dori a la cuenta de tres A la una A las dos Y a las tres Dura Dori Dura 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 Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Dori Viene solito Solito Se lo llevó Se lo llevó Se lo llevó Gracias a Selectos Dori te lo llevaste Gracias Solita Solita Gracias mi amor Te llevo la compra Y mira quien está por ahí Déjame ver quien está por aquí Aguilda Jiménez Aguilda Buenas noches Buenas noches De que Cuéntame Que están por ahí El 5K Corrió camino por el autismo ¿Cuándo es? Este es el domingo 10 de noviembre Desde las 12 de mediodía Tenemos feria De salud Actividades para todos los niños Y la carrera Que empieza a las 4 y media Es alianza De autismo Es bien importante Que nuestros amigos Estén informados Correcto ¿Qué podemos decir De nuestros amigos? Para nuestros amigos Que estén informados Que nuestros niños Se superan Y van a ser Niños siempre Ellos crecen Y tenemos una representación De jóvenes Y adultos También con autismo Y este 5K Es a beneficio De jóvenes con autismo Para que ellos puedan Adiestrarse en un empleo Y puedan salir adelante ¿Y esta camisa Es para ti? ¿Es para mí? Pues mira Yo te prometo Que me lo voy a poner Aquí en vivo ¿Está bien? Claro Ok, muy bien Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Bien fuerte Gracias por haber estado Con nosotros Nosotros vamos Una pausa Venimos rápido Este Puerto Rico gana Gracias por ver el aplauso 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 Gracias por ver el aplauso